¡Nee! Camino más lejano, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor, de lo que tengo con ti, será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi sol, mi viejo sol, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de tu mente, en el cuero del tambor, en las manos del contero.